muy buenas tardes amigos les habla su amigo jr si lo que tengo una palma de la mano un tornillito si lo ven hay clarito vea igualito si o no pues déjeme decirle que eso no es un tornillo es una cámara inalámbrica ojo que la están colocando en los cajeros automáticos toda esa casa su platica le miran la clave y le quitan la tarjeta y un se la desocuparon es una camarita esta camarita tiene un valor de un millón de pesos entre un cajero y la ve ojalá pero huele mismo porque lo están vigilando igualito vean a un tornillo esta camarita vale un millón entra un cajero lo ve llame la policía en bolsillera ojo en la juega nueva movilidad para robar bueno amigos hasta la próxima